¿No será un infarto? No, que va a ser un infarto. Siempre hace lo mismo, te lo juro. Todo el tiempo, sí. Y lo hace mal, además. Pero... Es un pésimo. Ay, bueno, pero... Siempre que le toca a Muli se lo hace mal. Yo sí siento que... Ay. ¿De verdad quieres ir a sellar nuestra novela? ¿No te preocupa lo que le está pasando a Lucas? Ya te lo dije, Vale. Es puro teatro. Sí, pero se veía muy mal. Bueno, cuando quiere Lucas actúa bien. Bueno, sí, pero ¿y si no está actuando? Si de verdad se siente mal, ¿qué hacemos? Vale, por favor. A Lucas lo único que le importa es esa bendita escena y hacerla creíble. Es un egocéntrico. Sin ir más lejos. Ayer en la noche me llamó para que fuera a su casa y me hizo el mismo numerito. Lucas está mal. Mira, yo lo quiero. Es verdad, lo quiero mucho. Pero Lucas va a terminar atrapado en un espejo de tanto mirarse en él. No sé. No puedo creerlo. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Te beso y siento lo mismo que sentí hace años. A mí me pasa lo mismo. Es muy raro todo esto. No creí volver a verte. ¿Pensaste en mí alguna vez durante todo este tiempo? No pude dejar de hacerlo. De hecho, ese fue mi problema. Que por más que lo intentaba, no podía. Tú fuiste mi único gran amor. Nuestra historia es tan hermosa y a la vez tan triste. Así es. Nunca más volvías a hablar de Gustavo. Tú le contaste lo nuestro. No, no. Ese es mi gran secreto. Sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de que él no se entere. Nunca me lo perdonaría. Miriam es la joven de la que tanto te hablé. Sí. Eres tan bonita como te describió Benicio. Ay, gracias. Su hijo es un encanto. Bueno, aquí están los papeles que me pediste. Gracias. Y los dejo a solas para que sigan practicando. Permiso. No es posible que seas tan descuidado. Yo te dije que podías tener las dos cosas, pero no de esta manera. Estás descuidando tu relación con Adriana. ¿Cómo se te ocurre tener en la empresa un amante? Es que ni siquiera es eso. ¿Qué? No te entiendo. ¿Qué? Lo que pasa es que no hemos llegado a la tercera cita que ella pide para poder acceder a... Tú sabes. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Si quiere hablar con Benicio, está en una reunión con su papá. ¿Con mi papá? No, no, con su papá. Con el del propio, el suyo. Ah, con Ignacio. Sí, sí. Ay, qué hombre tan caballeroso, buen mozo, educado. ¿Como él? Sí, sí, él es muy lindo. Sí. Ay, qué lindo anillo. Gracias. Dicioso. Sí, es muy lindo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues voy a volver a trabajar, que para eso me pagan. Permiso. Sí. Hola, mi presi, iba a verla. Vengo saliendo de finanzas. Ay, ¿y cómo le fue? Pues se ve que con una llamadita de usted todo se arregla, ¿eh? Porque me dijeron que me van a prestar el dinero antes de que me vaya. Qué bueno, Castro, de verdad me alegro mucho. Sí, es que pues yo ya estaba bien ahorcado con esa deuda, ya, por fin voy a descansar. Sí. Bueno, solamente una cosita, ¿eh? Tenga mucho cuidado cuando vaya a devolverle el dinero a mi mamá. Seguramente ella va a querer celebrar. Cuidado. Ay, ya celebra. O sea, o sea, todavía no puedo creer que la novela no haya tenido sino un solo punto, un solo punto de rating. No puedo creerlo, que esto es awful. Yo no entiendo por qué ese fan tiene tanto poder. A ver, ¿ah? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Están locos? ¿Cómo son capaces de dejar de ver un éxito como amor, amor, amor? Donde Salma es la protagonista. ¿Y solo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Lucas rompió con la X esa? Son cosas de la tele que yo tampoco termino de entender. El público, elige. Lo peor puede estar por venir, si sabes, ¿no? ¿Hay algo peor que eso? Sí. Sí, tengo miedo que después de este desastre con el rating, volvamos a lo de antes. ¿A qué te refieres? ¿A que Lucas le ruega el afán que vuelva con él? Prepárate para eso, Salma. Si hay algo que Lucas amás, va a perder es su fama. Me entienden. Me entienden. Me entienden. Agustín, sí te entendí, te entendí. Te entendí. Bueno. Vamos. Marcos, tú sabes que lo nuestro... Marcos, Marcos. Marcos, ¿tú conoces algún Marcos en esta novela? No, perdón, 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 perdón. Es Martín. Es Martincito del regreso, ¿sí? Sí, perdón, sí, perdón, perdón, perdón. Vamos de nuevo, sí. Sí, sí, vamos. Matías, tú sabes perfectamente bien. Matías, Matías. ¿Quién es Matías? ¿Quién es Matías? Ay, perdón, Matías. Ay, no, perdón. Vale, ¿qué te está pasando? Yo entiendo que no estés con el vestuario del personaje. Pero igual necesitas estar metida en el papel de Rosarito. Una actriz no necesita estar vestida del personaje para sentir el personaje. Es algo que un actor debe entender. Sí, sí, señor. ¿Estamos claros? Sí. Más tarde los voy a buscar y grabamos cuando ya estén listos y cambiados. Porque no entiendo por qué no están listos y cambiados. Y la culpa ya sé de quién fue. Sí, sí. Voy a hablar con ella, ¿ok? Sí, gracias. Tranquila. ¡Consuelo! ¡Consuelo! Hijo, lo que... ¡Consuelo! Ay, ahora sí se enojó. Bueno, siempre está enojado, no te preocupes. ¿Qué, sigues pensando en Lucas? La verdad, sí. Bueno, ya no pienses en él. Seguramente se le está pasando muy bien. Ahora, concéntrate. Vamos a concentrarnos, ándale. Concéntrate. ¿Por qué te dije otros nombres? No sé. Mira, mira, mira. No entiendo por qué insistes en venir. Si no quieres que tu mamá sospeche, también deba hablar con ella, ¿no te parece? No, 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 claro que no. Me pone nervioso que hables con mi mamá. Tranquilo, no vas a ver nada que no debas saber. Eloisa, hola. Vení a hablar contigo. Y me encontré a Miguel en la puerta. Sí, una casualidad. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, bien. El otro día estaba apurada y quería hablar con Miguel de mi hijo. Pero creo que ya es hora que nos demos un abrazo, ¿no te parece? Claro. Usted la despierta, le pone su florecita, le pone sus hot cakes y va a ver, le va a funcionar. ¿Tú? ¿Yo? ¿Qué haces aquí? Regresé a trabajar. ¿Cómo ve? Después de todo lo que pasó, que no tienes orgullo, que no tienes dignidad. Pues por eso mismo, porque tengo orgullo y dignidad, regresé. Porque yo no tengo que estar escapándome ni escondiéndome como si yo fuera un delincuente. ¿Te pareces bastante un delincuente porque estuviste en la cárcel? Pues no, yo no hice nada. Pues sí, tienes razón. Toque, tú no hiciste nada. Porque fui yo. Lucas, Lucas. Ay, Lucas, ¿qué te pasó? Lucas, ay, Lucas, ¿qué tienes, Lucas? A ver. Ay, Lucas. Lucas, abre los ojos. Lucas, por favor. Lucas. Lucas, abre los ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué, Lucas? Lucas, ¿qué tiene? ¿Ya está muerto? Lucas. Lucas, no lo sé, no lo sé, me entiendo. Lucas. 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 Lucas.